Hola mis amigos de la comunidad del Breso Es un saludo un poco particular Pero a este punto Todos los demás suscriptores de mi canal en YouTube Con seguridad están bastante confundidos de escuchar hablar en español Pero quería hacer este video hace algún tiempo Para incluirlos en el, incluir este link en el grupo de Facebook En los grupos de Facebook en Colombia Que creo que son absolutamente fantásticos Y compartir con ustedes un poquito de mí Y cómo fue mi experiencia en el arte de fumar pipa Bajo ninguna circunstancia de tomarse esto como la opinión de un experto No lo soy Llevo casi tres años fumando pipa Y casi dos de ellos en YouTube Y... No, un poco más de dos años en YouTube creo Haciendo videos Y es una experiencia fenomenal Y parte de eso De ese saludo de la comunidad del Breso Viene de... Mi primer video Ya ahorita casi tres años Entonces En el cual En el cual No sabía cómo saludar Cómo decir Hola Cómo empezar el video Y se me vino la cabeza Y así fue que todo empezó Estoy fumando En mi Vauen El otro conflicto que van a tener mis amigos Además de tratar de entenderme en español Es el hecho de que este video sea a color Pero es a color Porque voy a estar mostrando pipas Y accesorios Y ese tipo de cosas Con toda seguridad Es más útil hacerlo a color Como por ejemplo Esta hermosa pipa Que... Que es alemana Fauen En... Con diseño italiano De Barontini C. Barontini A ver Cómo empecé a fumar Empecé a fumar Con una pipa Demasiada particular Una pipa que con toda seguridad No era para tabaco Pero yo no sabía No tenía ni idea de pipas No tenía... No sabía Acerca de nada de pipas Pero me atraía mucho De alguna forma Esta... La pipa como tal Ese artículo Me parecía De un misterio Impresionante Y... Tienen que tener en cuenta Que... Hasta hace... Eh... Dos años y medio O... O casi tres años Lo que sea Y... Yo era un acérrimo Eh... Expositor En contra de... Tabaco Y cigarrillos Y la idea de fumar Como fumar Me parecía terrible Y... Para ser sincero Durante meses Y no durante el primer año Un poco más de ello En el fondo En mi cabeza Estaba pensando Uy esto que estoy haciendo Está mal Esto que estoy haciendo Está mal Pero... Finalmente Uno lo supera Y uno se pone a analizar Con un poco más De cabeza fría Eh... Lo que uno obtiene No solo en términos De... De lo placentero Que es Pero... En términos De relajación Y... Y en términos De compartir esto Con... Con... Un grupo maravilloso De personas Que comparten El hobby O el arte De fumar pipa Pero empecé Efectivamente En una pipa De madera Ramusen I think Creo que es Y es... Es una madera Petrificada china Si no estoy mal O asiática Norte de Asia Podría ser ruso Terriblemente pesada Era completamente De madera Sé que la tengo En alguna parte No sé donde Esa fue la primera pipa Que fumé La primera pipa Que tuve Sin embargo Fue un obsequio A mi padre Que compró El siempre supo Que yo estaba Fascinado con pipas El... Me preguntó De antemano Que si me iba a poner A fumar Y le dije que no Y por eso me la compró De otra forma Seguramente No me la hubiera comprado Y... Es una... Es una no name Como se le dice Es hecha de brezo Es en Italia Pero seguramente Es como un... Un reject Una pipa que... Una compañía Que hace pipas Le encontró algún defecto Y por consiguiente No quiso ponerle El nombre Y se venden Mucho más económicas Una muy buena pipa Y esta pipa Tiene conmigo Alro de 17 años Si no sé mal Y bueno Lo que yo hice Para aprender a fumar Sin tener absolutamente nadie Y... Aquí no había Nadie que yo supiera Que supiera sobre esto Fue acudir a internet Foros Leer cuánto foro Había Online Y... Y... Y luego descubrí YouTube Y... Y eso cambió Mi experiencia por completo Fue... No es que haya fumado mucho Pero antes de decidir fumar Eh... Ya había visto Docenas de videos De... Pipas Y... Cómo empacar la pipa Tacarla Encendido Etcétera 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 Entonces No puedo decir Que fue un completo novato Experimentando Porque si me llené Muchísima información Y... De hecho voy a poner En la descripción Los links Y... El link que me parece Mejor es un Es un Playlist Que Gustavo De... De Reckon Pipes En... En Portugal Puso Puso... Puso este Playlist Recolectando Distintos Sitios En los cuales Videos En los cuales Eran Instructivos En términos de La colección Restaurar Dónde comprar Qué tipo de De maestros Piperos Hay Etcétera 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 Tabacos Bueno Es impresionante Esa lista Y... Ténganlo por seguro He visto todos esos videos Y cuando él lo puso Público Yo ya llevaba algún tiempo Incluso ya haciendo videos Y estoy completamente de acuerdo Con la selección Que Gustavo hizo Mi amigo Si de alguna forma Me entiendes Muchísimas gracias Gustavo Es un trabajo fenomenal Pero... En el mundo De las pipas Como tal Después de que Decidí Y eso fue bastante rápido A raíz de un mes Yo creo Fue cuando dije No, esto realmente Me gusta mucho Dejé de lado Esa pipa Y empecé a buscar Cómo conseguir Pipas económicas Y... Con eso Mi primera compra De pipas Formalmente Fue esto Que es Un... Un... Un pipe rack Un pequeño mueblecillo Donde uno puede Poner seis pipas Y dentro Tiene un... Humidor Que es donde uno puede Poner tabaco En este caso Tengo tres tints De tabaco Que estoy tratando De rehidratar Sin mucho éxito Porque no lo he hecho No lo he hecho Concienzudamente Pero en esto En esto invertí Alrededor de cuarenta dólares Y once dólares extra Del costo del envío Y es una recomendación Que puedo hacer No hacer el mueble Es innecesario Pero... ¿Dónde lo conseguí? ¿Dónde lo conseguí? Fue en Ebay Y... Y es excesivamente sencillo De hacer las compras en Ebay Y uno disfruta el hecho De poder conseguir Muy buenos negocios Muy buenas ofertas En términos de pipas Pipas exageradamente económicas Ya sean nuevas o no Pero uno tiene que explorar mucho Porque también hay gente Que trata de... De vender pipas Que uno sabe Que son bastante económicas Por precios exagerados Porque son La gente que no sabe Entonces Siempre es bueno asesorarse Siempre es bueno buscar Alguien más La opinión de alguien más Que tenga un poquito más de experiencia O que sepa un poco más Al respecto de Cómo se hacen estos Estas subastas Ahora Lo que tengo que confesar también Es que no fui muy Y no soy muy adepto Al hecho de subastar Siempre trato de lograr Hacer el buy now El comprar el precio Que el vendedor cree Que puede... Que es justo Y si me parece justo Sencillamente Con eso voy Consciente que Efectivamente Los costos de envío Van a ser un poco más Más Comparados a los locales En Estados Unidos En Europa Donde sea El país de origen Del vendedor Con esto Con esta Conseguí esta pipa Estas dos pipas De hecho Que vienen originales De... Con el... Con el envío Esta era Estate Que significa de segunda Y esta era efectivamente nueva Ambas De una Marca americana De pipas Exageradamente Económicas Que se conocen como Como pipas Que uno compra En la... En la farmacia Que se llaman Doctor Grabo Doctor Grabo Doctor G Son pipas Que nuevas Una pipa Costosa Doctor Grabo Puede estar en Unos 30 dólares Máximo Pero puede Fácilmente uno Conseguir una pipa Nueva De 12 A 22 dólares Aproximadamente Y... Y usadas Puede conseguir una pipa Fácilmente En un par de dólares Con el envío Dependiendo del envío También Por ejemplo Esta pipa Me costó 99 centavos Y es una Big Ben Preciosa Esta pipa Intacta No tuve que restaurarla Ni nada Solamente Limpiarla Y es Es una belleza Esta pipa Y... Y luego Empezó el coleccionador En mí Tratando de Conseguir buenos negocios En términos de De Materiales De pipas Y... Diseñadores Y maestros Piperos Y... Tengo que ser consciente De los primeros De los primeros seis meses Creo que me fui un poco Medio loco Comprando Por todos lados Cada buen negocio Que podía tener Eso hacía Y... Con eso me hice A muy buenos negocios Entre muchos de ellos En... 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 Por ejemplo Para los que están Interesados en pipas Grandes Y... La línea De Mario Grandi Que pueden buscar En... En... Ebay Tienen pipas Extraordinariamente Grandes Esta es una Poker Mario Grandi Y para darles Una comparación Una pipa Normal Como Dr. Grabo Es una pipa Grupo Tres En Downhill En tamaño Miren la comparación Tan monstruosa De diferencia Entre estas dos Y... Sabiendo que esta Ya es grande Se pueden buscar Cosas También es una Mario Grandi Es algo Fenomenalmente Grande Es una pipa Que fácilmente Puede durar Dos horas Y no un poco más Fumando La pipa más Con el Con el Ornillo más grande Que tengo Es también Esta Mario Grandi Que es Absolutamente Es 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 algo Extraordinario Pero que disfruto Mucho Y creo que La pipa Más grande Que tengo Aunque no es La de Ornillo Más grande Es esta Que también Es una MJ Y es 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 bastante Grande Se la compré Un amigo En Tailandia Porque no estaba Satisfecho Con un poco Del terminado Una recomendación Sobre Mario Grandi Las pipas Las pipas Que están Entre 40 A 80 Dólares Creo que Es un Muy buen Precio Las que están Por encima De 150 Dólares Como fue Esta Por 150 Dólares Uno ya puede Concibir una pipa De extraordinaria Calidad No quiero decir Que Mario Grandi No haga pipas De extraordinaria Calidad Por supuesto Que lo hace Pero si Es sabido En más de un Caso Con problemas De control De calidad Y pues Si uno está Metiendo Tanto dinero En una pipa Uno buscaría Nada menos Que perfección Aunque estoy seguro Que Si uno lo envía De regreso A Mario Grandi Lo pueden solucionar Etcétera Son famosos Por tener Un muy buen Servicio Al cliente Y además El envío Aunque costoso Alrededor De 30 Dólares Es exageradamente Rápido 30 dólares En Sudamérica Y en Asia En Norteamérica Y Europa Es creo que 15 dólares Pero en 3 días Está O sea Vos la ordenas Y en 3 días Está Está contigo Y lo que yo hice Fue siempre comprar En día 3 Porque le cobraron El mismo envío Y entonces Sentía Sentía que estaba ahorrando Pero si quieren ir Por algo exageradamente Económico Corn Cups Pipas Hechas De De maíz Es la forma Es 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 la mejor Pipa Que yo puedo imaginar De forma Económica No es madera Es Literalmente Maíz Es 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 una pipa Exageradamente Económica Ustedes pueden conseguir Una pipa De estas Nueva De 5 a 10 dólares Dependiendo del modelo Y de cualquier cantidad De modelos Y Se consideran Relativamente Desechables Cuando ya Terminan comprando Su función Después de Quien sabe Cuanto tiempo Se expanden Y pues sencillamente Uno compra una nueva Pero tengo que ser Consciente Yo He probado Pipas de madera De Palo de rosa De Aceituna Olive Otro tipo De madera Está petrificada Pero Definitivamente El brezo Como tal Se comporta Lo mejor Y por eso Es que Cuando se habla De pipas Uno habla De pipas De brezo Briar Pipes Y uno puede Conseguir pipas Bastante económicas Como por ejemplo Las Dr. Grabo Que son Muy buenas Sabinelli Esta Sabinelli Trevi O esta O esta 320 También Ambas son 320 Esta es Rustiquera Y esta es Smooth Por alrededor De 50 60 dólares Máximo Sabinelli Yo tengo Una muy especial Tengo un set Completo Pero esa fue Mi primera Pipa Del año En que nací Sabinelli 1976 Lena Pugh Que es Briar De 100 años Envejecido 100 años Y Y Fuma muy bien Ahora En términos de costos Ustedes pueden pensar En una pipa Como esta Que está Alrededor de los 100 dólares Esta Que es Alrededor de los 120 dólares O esta misma Sabinelli Que es 50 dólares Y Hay que entender Que aparte De la estética Y el diseño Y el terminado La funcionalidad De la pipa Como tal Es la misma Y yo no he Sentido nunca Mayor diferencia Entre Una pipa De 150 dólares 200 dólares O una pipa De 40 dólares Yo no veo Esa diferencia Ahora Nunca he probado Una pipa Realmente costosa Por encima De unos 200 dólares A más Y sé que hay pipas Que pueden llegar A miles de dólares Nunca he probado Algo así No puedo hablar Al respecto Pero en el rango De Por debajo De 150 dólares No es mucha La diferencia El otro material Que puede ser Muy interesante Conseguir Es Meersham Que es espuma De mar En español Que son pipas Que vienen De Turquía Que son Hermosamente Labradas En este caso Un dragón Esta pipa La conseguí en Ebay Esta pipa Me costó 24 dólares Más el envío Que fue un poco costoso Creo que fue como 15 dólares Estuvo relativo Me imagino Que viene con El case Y todo Y considero Que fue un muy Buen negocio Entonces Ebay Es el sitio A recomendar La otra Que tengo Es un intercambio Que hice con Tabaco Con un amigo También Esta es una Meersham Mucho más Sencilla Preciosa Es una experiencia Muy distinta Fumar En espuma De mar Pero son Demasiado Frágiles Pero tiene Una serie De ventajas Que ustedes Pueden buscar No No puede No tiene que Dejarla descansar Tiene La coloración Que toma Es algo Especialmente Particular Bueno Esto es lo que Tiene que ver Con pipas Voy a estar Haciendo secciones Entonces Permítame Hablar un poquitico Acerca de accesorios De las pipas Ahora Como accesorios Los dos accesorios Por excelencia Creo que son Encendedores Y El Checktool El tamper Para atacar Este fue el primero Que tuve Es Justamente Lo que uno necesita Uno puede conseguir Esto por Dos o tres dólares Máximo De hecho Bueno No lo tengo acá Pero yo cargo Uno en mi llavero Entonces cuando estoy fumando Siempre tengo uno a la mano Este es un poco más Elegantico Tiene acabado en madera Pero básicamente Es lo mismo La parte Que sirve para Para atacar el tabaco Que es esta plana El punzón Que es para Crear Cuando el tabaco Está muy justo En la pipa Entonces uno Crea unos espacios Para respirar Y el scoop La cuchara En este caso Un cuchillo También No tiene nada de filo Para limpiar el tabaco Uno no limpia con esto Sino con esto Para proteger El recubrimiento Que uno va formando Con el cake del tabaco Pero Por ejemplo Este Golf Tee Esta puntilla Para jugar golf Cualquier puntilla Funcionaría Exactamente De la misma manera Y no hay ningún problema Y de hecho Disfruto mucho Utilizar Este en particular En cuanto a encendedores El primer debate Es encendedores O O Cerillos Y Habrá gente Que siempre va a decir Al respecto Mi Me gustan los dos En términos prácticos Yo diría Que En casa Y si lo quieren Encender rápidamente El cerillo El Fogoro Es mucho más efectivo Hay estudios Al respecto De la termodinámica Del encendido Con madera Respecto a En comparación Al Al butane O al nafta De Sipo Pero finalmente Es algo menor Cuando empecé a fumar También me hice Una muy pequeña Modesta colección De encendedores Uno de mis favoritos Es este Que es Biotene Que es gas Gas comprimido Pero que tiene Los instrumentos Para la pipa Para atacar El pulzón Y el cuchillo Integrados Y Es Soft flame Algo que es Extremamente importante Porque uno Quiere proteger El borde Superior de la pipa Y que también Se ha inclinado Entonces ayuda Cuando uno Cuando está Encendiendo la pipa Ah no Quemarse Otro Bastante interesante Es este Que es Jobbond Este era Promise Me costó alrededor De unos 12 dólares Este cuesta unos 8 dólares Este es Hit and Miss He tenido dos El primero fue muy bueno He tenido tres El primero fue muy bueno El segundo fue muy malo El tercero Que es este Tiene Efectivamente El soft flame Pero también Tiene un torch Aunque no pueden ver ahí Y un Punzón Para Para Puros Y tiene un buen detalle De la pipa Labrada Ahí Pero Recomendación No Este también Es un torch No pueden ver La llama Y cuando uno lo suelta Ah tal vez está vacío También tiene soft flame No es uno de mis favoritos Luego Los que utilizan Flint Como este Entonces El encendido de este Es muchísimo más Seguro Certero Muy pocas veces Que no tenga que hacerlo Más de una o dos veces Y eso máximo Aquí es el mismo sistema Que utilizan Los Zipo Y el El líquido El combustible Es líquido Para estos Es el típico Combustible Zipo O cualquier otro Lider fluid En este caso Cualquiera puede servir Mis favoritos Este es uno Muy particular Que se llama El 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 Fósforo eterno Permanent match Tiene exactamente El mismo sistema Que el Zipo El Flint Está distribuido Por este lado Y Pues uno lo puede Encender Apagar Volverlo A untar Y Etcétera Y tiene la ventaja De ser un poco más No puede poner la llama Más abajo Como es el caso De los De las pipas Profundas Pero tengo que admitir Que mis Favoritos Son Zipos Y Creo que no tengo acá Un Zipo normal Tenía uno Y ahora no lo tengo Pero todos los que tengo ahora Son Zipos Que tienen el Pipe insert Y si es Si han visto alguna vez Un Zipo Se dan cuenta que Usualmente esto está tapado Caray ¿Dónde estará ese Zipo? Y Estando eso tapado La parte Posterior Está destapada Y eso permite Que la flama Que Que la llama Vaya para arriba Cuando uno enciende esto No Funciona así Hasta que uno lo voltea Y cuando uno lo voltea Como tiene un hueco En este sentido Entonces cuando uno Aspira En la pipa La llama baja Muy bueno Especialmente En temperaturas muy bajas Cerca a 0 grados Esto siempre va a seguir Encendiendo El único problema Tal vez es que uno Tiene que recargarlos Con mucha más frecuencia Que los de Gas comprimido Pero Son maravillosos Uno puede abusar De estos encendedores Y Y va a seguir funcionando A las mil maravillas Sin mayor problema Tengo tres Uno que me compré Uno que me regaló Mi esposa Y otro que hice un intercambio Con un amigo En youtube La otra ventaja Es que son Wind resistance Afuera Bueno A menos que esté Demasiado viento Igual Funciona sin mayor problema Eso es Bastante Bueno Bueno Acerca de tabaco Bueno Ahí si pueden De donde escoger Es algo Extraordinario Como ustedes bien saben Yo he probado Apenas un par De De las De las marcas Colombianas Caney Una de ellas Me gustó La otra No mucho Aprendí a fumar Con Con las Con las marcas De tabaco Europeos Y americanos En los cuales Uno puede distinguir Que hay una cantidad Impresionante De distintos tabacos Distintos sabores Que se le ponen Etcétera Y otros Procesos Que hacen De cortes Y secado El Caney Que Que ambos He probado Que he probado Esos dos Son Son bastante En una dimensión No significa Que sean malos Para Ningún En ningún En ningún Momento Pero Por ejemplo En mi caso Le recomendaría Un sitio como TobaccoReviews.com Para aprender De De tabacos Voy a poner el link También Abajo Cientos De De gente Alrededor del mundo Si no miles Sobre cientos De marcas Casas Tabacaleras Recomendaciones Acerca De De Cómo Se fuma El tabaco La potencia Del tabaco El tipo De corte El aroma Etcétera 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 El sitio Que es mi favorito Para comprar Tabaco Es 4nuggins 4nuggins Con doble G Punto com Rick Es una persona Extraordinaria Que Los envíos No son costosos Y Pueden disfrutar De blends De tabacos Como De los que El mismo Hace la mezcla Este es el caso Uno de mis favoritos Que es Bull Headed Teacher De 4nuggins Y vienen en bulk Bulk es una gran ventaja En términos económicos Porque Usualmente Uno encuentra Ya bien sea Sobres De 50 gramos O O Estas Estas latas Cierto De 50 O de 100 gramos Tengo una de 100 gramos Por ahí Un kilo De 12 onzas Como esta Captain Black White Tabaco Muy muy barato Drugstore blend Muy muy económico Mucha gente no le gusta A mi me gusta Pero también El típico Corte europeo Aunque muchas americanas Vienen así Creo que estas son americanas De hecho Samuel Gawiff No Esta es Esta es en la inglesa En que uno puede confiar Que no puede dejar Esta lata Si esta sellada Durante años Y no va a haber Ningún problema Si quieren ver Una colección interesante De tabaco Un link a mi amigo Jay DHSX Y van a ver La cantidad de tabaco Que ese hombre Tiene Yo no tengo mucho Tendré Unas 10 12 Tal vez Distintas Tabacos Que voy rotando Y cuando se me acaba Uno compro otro Similar O reemplazo Tal vez ahora Están un poco Por encima De eso Porque La otra ventaja De tener estos amigos En youtube Es que hacemos Intercambios Todo el tiempo Si tengo este tabaco Se lo enviar Y me devuelven Otro distinto Etcétera Etcétera Algo muy agradable Para comprar pipas Y tabaco Fornogins Precios accesibles Una forma discreta De enviar las cosas Eso también Es muy importante Smokingpipes.com Muy buenos precios En pipas Sobre todo Lo que más me gusta De Fornogins Son la cantidad De tabaco Que ellos tienen En volques Que sale muchísimo Más económico Pero impresionantemente Económico Smokingpipes.com Que también he comprado Con ellos Sin mayor inconveniente Muy buen servicio Muy atentos Uno puede escoger El tipo de envío Para ahorrarse dinero O hacer las cosas Más rápidas Tal vez por seguridad Lo que empecé Yo a hacer Con un amigo Fue Encargamos los dos Y así nos dividimos Los costos de envío No estoy seguro Cómo son las situaciones De impuestos En Colombia Si alguien sabe Me gustaría saber Y el otro sitio Es Ivan Rees Porque Un muy buen amigo Mío aquí Es de Chicago Y Ivan Rees Es de Chicago Entonces He tenido la oportunidad De conseguir Algunas pipas Con él Esta y esta Entre otras Y los precios De Ivan Rees Algunas veces Son buenos Otras veces No lo son Pero La mejor recomendación Es explorar Explorar y buscar Distintas alternativas Y estoy seguro Que tanto online Como en el grupo Como en tiendas Hay alternativas En que uno puede Buscar y comparar Beneficios Costos El hecho Que uno pueda Tener la pipa En la mano Porque esa es otra cosa Que uno no puede Hacer online Que es de hecho Tomar la pipa Y sentir Cómo 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 se siente En la mano Y cómo Cómo descansa O no Si no puede Sin ningún problema Sostenerla o no Con los dientes O no Es algo que La experiencia online No va a estar Y algo A lo cual Estoy seguro Mucha gente Le gustaría Tener Creo que con esto Cubrí lo básico Estoy a sus servicios Y cualquiera Tiene alguna duda Una vez más Yo no soy ningún experto Ni estoy tratando De pretender Serlo Pero me gustaría Hacerles saber Que Si en algo Puedo colaborar Estoy aquí Para colaborar Y Y creo que Es Es Un esfuerzo Muy interesante Este grupo En Facebook O estos grupos En Facebook De Fomodores de Pipas En Colombia Y Han sido Alguna vez Si es posible Cuando regrese al país Si regreso Y cuando regrese al país Poderme sentar Con ustedes Y disfrutar Unos buenos humos Con esto Mis amigos Creo que es todo Y el video Es extraordinariamente Largo Espero que Sea de algún beneficio Como estoy seguro Algunos de los videos Que tuve la oportunidad De ver Cuando estaba empezando Fueron de beneficio Para mi Con esto me despido Digo adiós O hasta pronto Y les deseo a todos Buenos humos Adiós Adiós Adiós